Y en más noticias, luego de enfrentamientos en sus barrios, familias de la Comuna 12 de Buenaventura dicen sentir temor. Autoridades aseguran que hay desplazamiento masivo interno. Más de 200 familias se han desplazado internamente desde algunos barrios de la Comuna 12 luego de que se presentaran enfrentamientos armados en ese sector. Aseguran que pese a que la situación fue controlada por la fuerza pública, aún sienten temor por sus vidas debido a la presencia de hombres armados en el lugar. No sé por qué a nosotros nos hicieron salir, porque antenoche fuimos a la casa y nos alumbraban. Nosotros veíamos las luces al lado de arriba, entonces nos bajamos y nos vinimos. Y los perros se oyen todavía, se oyen qué pasan. Antenoche hubieron como otros tres, cuatro disparos, entonces yo digo que esa gente todavía está. Esas personas están siendo atendidas por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Alcaldía Distrital. La Administración de Gale de Albergue, alimentación inmediata de una vez, que no sean alimentos perecederos y no alimentación, igualmente ayuda psicológica para los niños, adultos, mujeres embarazadas, igualmente de servicio médico. Por su parte, las autoridades siguen haciendo presencia en el sector. Del primer momento la Armada Nacional viene prestándole un apoyo y acompañamiento a la Policía Nacional. Hace cinco días llegaron 35 unidades de policía para reforzar la seguridad aquí en la ciudad. Hasta el momento van 20 capturas en la Comuna 12. Desde Buenaventura, informó Jefferson Alarcón Perdomo, porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes.